y empezamos dándole un repasito al nuevo título de rey drag la maldición de kitsune la segunda parte del golden tail golden tail la cola de oro que tiene muy buena pinta la tarde de ayer creo que fue la tarde de ayer vamos a comprobarlo porque tengo por aquí tengo por aquí la publicación en twitter aquí está ayer a qué hora se diría a las 11 a las 10 de la noche de ayer liberó su nuevo título y lo vemos vamos a leer por encima a ver de qué va vamos a ir a su primera parte para que sepamos de qué va esta segunda y vamos a leer esta primera parte que es un creo que es un diseño original para espectro no estoy muy seguro si salió para amstrad antes o después bueno en la primera parte el argumento es el siguiente según robó la cola dorada y usó su poder para asediar el castillo de osaka no sabía que el talismán revelaría su verdadera naturaleza y su corazón era malvado la tierra podrida y los monstruos fueron convocados hasta que bishamón dispersó la piedra en 30 piezas por todo el valle condenado y el castillo esa frase bueno se dice que la cola dorada se puede restaurar quizás esta vez para siempre juegas con el espía ninja que es une que tiene la misión de recoger las 30 piezas de la cola dorada bueno pues sigamos sigamos con este golden tiles vamos que en plataforma creo que va a pantalla a pantalla y tiene muy buena pinta tiene los brillitos característicos del amstrad me encantan los píxeles cuando cuando marcan esos brillitos de luz los veis es que me encanta me encanta a ver el control es el juego se puede controlar con el teclado joystick las teclas para terminar blablabla teclado fantasma está jugando el juego usando un emulador su teclado puede tener problemas para registrarse cuando se han presionado simultáneamente tres teclas al usar las teclas predeterminadas este problema seco se conoce como teclado fantasma y puede tener problemas para usar la magia al saltar en diagonal redefina las teclas para usar por ejemplo x para la magia en lugar del espacio simplemente usa el clásico o pecuá o pecuá caro arriba abajo izquierda derecha si es que eso así coja magic kitsune puede realizar coja magic que le permitirá desaparecer de la acción por un corto periodo de tiempo durante el tiempo casi invisible se moverá más rápido saltará más alto y los enemigos o peligros como el agua venenosa no lo lastimarán qué cosas la magia se puede usar de diferente manera sin moverse correr saltar o incluso medio salto cuando kitsune esté en el aire todos estos movimientos tendrán resultados diferentes por lo que es vital comprender la magia para terminar el juego bueno pues muy chachi a ver está está agotado pero doctor bergutten está agotado creo que está agotado está agotado bergutten bueno la primera parte está agotada así que el que quiera coleccionarlo mala suerte no recopilación por 19 euros euretes a ver a ver a ver qué tiene golden tile el mágica red queen orc pentómino ibernet de ver esencial de dofo kernel e ibernet bueno es un buen recopilatorio a ver este que contiene la de 20 euros sí que está la de disquete la de casas también pero esta no bueno a su segunda parte que es esta maldición la maldición de kitsune como vemos el grafismo es muy parecido al de la primera parte y vamos a para novedades en golden tail el castillo saka fue liberado vale damos ya hemos visto que tenemos que recuperar las manadas no a ver cuando se reveló en la verdadera naturaleza de nuestro héroe que es un sucede sucedió algo inesperado se transformó en un hombre zorro que ahora somos un hombre zorro ya no somos ninjas para empeorar las cosas despertó después de la transformación el talismán había sido robado por el giga este clan es conocido por sus artes oscuras y sus tratos con los yokai monstruos sobrenaturales y se cree que ahora lo esconden en el castillo de akashaka 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 tratando de subyugar el poder de la piedra juegas en el papel del espía ninja que tiene la misión de robar la cola dorada del clan giga y con suerte usarla para romper la medición de kitsune aquí también tiene el efecto del teclado fantasma que seguramente es la es la para el tema de la de la magia y de las diagonales pues parece que tiene problemas en los amuladores pues lo jugaremos con el mando vale si deberíamos de probar la primera parte para ver las diferencias pero de momento vamos a vamos a coger el mando muy bien está chula la musiquita la musiquita es de es del mismo guarda armador ah pues si, si, esta graciosa tiene marchita, tiene marchita a ver, a ver a ver vale la magia a ver voy a aprender como como se juega vale no, no lo puedo que no tengo ni idea de como va ay madre vale estupendo salto salto a ver nos transformamos pero era más un zorrito, no? a ver vale, el agua nos mata no se porque nos mata el agua vale a ver a ver a ver a ver a ver ahí está y vale de momento el juego va de esquivar V ahí me encanta cuando está bien diseñado el tema de las plataformas con el salto y la dirección de arriba pues da mucho gusto ahí o o o sea matar no podemos matar no? por lo que veo ay si, si no pero puedo saltar ahí vale, vale son sólidas las plataformas vale vale, vale está gracioso esto cara es que me come no no puede dar no en diagonal sí pero vale quieto quieto bueno lo vamos a conseguir vale hemos recuperado vida soltamos vale vale malandrín ah no hay que darle más arriba ahí o sea cuando le damos vale ostia sorpresa vale vale hay que darle en la diagonal para que coja el salto quieto quieto ahora no vale vale es muy difícil eh bueno de momento la mecánica es plataforma plataforma basado en la habilidad del jugador con un salto como plataforma toda la vida más clásico no puede ser y parece que responde bien el mando eh ay yo no respondo bien ay hay que darle justo en la diagonal me cachillo más voy a intentarlo con el teclado a ver si tengo el teclado fantasma ese famoso vamos vamos a ver a ver derecha izquierda arriba abajo fire a ver a ver a ver a ver venga vamos para allá vale parece que responde bien no yo creo que es mejor así es una pena que no pueda andar agachado demoraría bastante vale vamos a esperar que venga para acá la cosa esa que aparece en fuego vale quieto no ay ve coge esto vale estupendo vamos para allá vale por ahora sencillito no me acordaba de las arañas vale cuidado 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 cachi lo de las arañas ya molesta un poquito lo de las arañas ya molesta un poquito madre mía madre mía porque no se ha quedado ahí arriba a ver que la cosa es que cuando hace el poder se supone que salta más pero nada que no consigo llegar ahí arriba que tol bueno ya ya ahora que no lo necesito que lo hago vale desde aquí a ver esta parte ahí ahí vamos a por la llave socao, vampirol vampirol quieto 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 cachi la madre oye no entiendo lo del agua a ver que recorremos tenido estamos chunos, tenemos juguabilidad eh bastante agravado lo que no tiene es tabla de récord no tiene tabla de puntuación no tiene diseño de recompensas para el jugador la recompensa pasa a ser el juego así que por ejemplo para el desafío o para el reto no se podría usar una pena bueno si las pantallas habré que contar las pantallas es una aventura graciosita una videoventura videoventura ahí quieto, quieto, miren, vale, quieto ahí me cachi la más me cachi, me lo he conseguido, vete vale, ahí, es complicado, eh quieto, quieto, quieto vale, se pueden esquivar la arañita vamos a ver, quieto, quieto hay tiempo, no hay tiempo, no bueno, está entretenido, hay dos arañitas, pete vamos a esperar espérate, 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 espérate vamos a esperarnos aquí ahí me ha dado, no, me ha dado cabrón aquí nos hemos quedado antes, ¿no? no, yo aquí no, esto no lo he pasado a ver no, complicado este salto es complicado ah no, que me tengo que ir por abajo, ¿verdad? que lo hemos cortado quieto ahí a ver a ver qué más hay por aquí vale hostia, la araña, no me doy cuenta no sé si suena el sonido cuando me pegan el golpe a ver, a ver o cuando baja a ver no el sonido que hace la araña no me quitan energía a ver, por ahí arriba tengo que subir vale vale vamos quieto ahí ahí quieto ahí coño no para de ah y eso de arriba cae bueno como paso eso entonces y que me quito energía no joder joder espérate y si le doy puedo pasar por delante de los bichos estos vale 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 no me había no no había pensado yo en que esto también servía para eso claro pero no sé ahí vale me canto joder es difícil es difícil es una pena que no tenga un marcador un un diseño de puntas donde recompense al jugador pero bueno pues está muy chulo es una videoaventura bastante graciosilla vamos a darle otra oportunidad a ver si mejor dicho me voy a dar otra oportunidad para ir aprendiendo porque la jugabilidad pues tiene muchas posibilidades vamos a ver si se mueve tampoco hay un cronómetro que nos altere mucho el tema de del tiempo quito ahí joder espérate vamos a intentarlo de aquí ahí quieto ahí ahí vale complica este ahí vale vale una vez que se le coge el tranquillo la historia es fácil es fácil quito quieto 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 bueno pues ahí me han pillado bien pillado ahí a ver si cogemos la energía directamente venga vamos a coger la llavecita habrá alguna forma de coger la llave yo creo que no tenemos que dar la vuelta por la plataforma en el final a ver a ver tengo que acabar hay que intentar acabar antes el salto para poder pasar con el poder este del de Kitsune listo que le damos así está concienso que duro vale a ver a ver a ver nos pasamos esto no es que no sé por qué nos acercamos baja y tengo me tengo que tragar el golpe haga lo que haga me cago en la leche joder hombre pues vaya telita me cachera más serena que difícil que difícil bueno bueno pues está chulo está chulo este Kitsune Kurs lo que no entiendo es por qué nos pone la maldición de Kitsune que mal le da a él pues no me da la gana de saber pues claro bueno normal bueno pues hemos echado un tiento a este Kitsune Kurs aunque deberíamos echarle otro yo no me voy a dar gusto sin coger esa llave y ver que más hay detrás se supone que somos un zorro vale ahí 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 vale ahí 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 estupendo correcto vamos quiero subir desde aquí eso sí el juego si lo que se hemos cogido en su época me cago bueno no me hace falta lo que se hemos flipado en colorea a ver a ver a ver a ver ahí ahí estupendo vamos a esperarnos que pase esto ahí ahí vale parece que le estoy cogiendo tranquilo ¿no? desde aquí no vamos a coger la energía a ver si soy capaz de pasar metafase abajo ahí ahí hostia ¿será ese el teclas fantasma? a ver quiero que me da suerte ¿ves? hay que acabar justo delante vaya por dios ¿qué hago? ¿me intento una vez más? ¿o no? bueno pues yo creo que ya está yo creo que ya está bueno pues está muy chulo ¿podremos probar la primera parte? para ver las diferencias ¿qué pasa con tu rollo? ahora ¿qué tal? ¿qué es el golden tail? ¿qué tal por aquí? yo este lo he visto muchas veces por aquí no me ha dado nunca por probarlo vamos a probarlo a ver a ver las diferencias de estilo esta es la primera parte aquí se supone que somos ninja y vamos a robar unas monedas bueno la cola la cola de oro y en el segundo creo que tenemos que robar una moneda bueno que sí que sí que sí muy bien la tierra de los monstruos muy bien correcto correcto que sí que sí que sí que sí a ver a ver por lo visto tiene problemas con los mandos así que ¿qué? ¿so que falla de los mordos? o un efecto de la música a ver derecha izquierda arriba abajo fire pues sí que hay un efecto de la música a ver ¿será posible? esto que es un barranco o un puente a ver pucha eso que es coño que son esas cosas luciérnaga si si digo lo que pienso que son quita hay una moneda a ver cómo la puedo coger espérate espérate mía bueno la mecánica es exactamente la misma incluso podré decir que me agrada un poco más la estética vamos llevo 10 segundos jugándolo así que no vale ay quieto ahí aunque el tema de que desaparezca y no se vea y no se vea el personaje bueno no sé un poco chungo la jugabilidad del primero parece que está un poquito mejor no sé parece más asequible ahí vaya para si lo de que desaparezca bueno tampoco mi mi criterio se basa en día segundo de juego vale ahí nada agachamos ahí quieto vale 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 si la jugabilidad es más asequible ¿dónde con un trato estoy joder macho mala suerte hay hay otra moneda hasta aquí van a salir bichos seguro son murciélagos pero las que has he visto desde desde lejos parecen otra cosa no sé parecen como gambas son gambas voladoras ahí hay quieto ¿me persigue? ¿me está persiguiendo? sí sí se me ha dado gracia hay quieto cosa es que cuando te golpean no tengo la llave tengo que salir de aquí bueno pues ah pues sí mira este tiene una especie de marcador que es el tema de las monedas y el primero fijaos que sí que se podría usar y la música es como como mínimo experimentada ese canal ahí traqueteando traqueteando es original bueno bueno está graciosillo está graciosillo pues bueno te hemos echado un vistazo tanto a la primera parte como a la segunda del Kitsume Kurs la maldición de Kitsume y su primera parte de Golden Tile que sí que se podría usar en el reto en la primera parte es curioso y a mí particularmente me ha parecido la jugabilidad teniendo en cuenta lo poquito que lo he jugado un poco más asequible la del primero también con la deficiencia que tiene que desaparezca el personaje con el poder y que en la segunda sí que está el personaje o sea aparece el personaje y tiene más posibilidades jugables será cuestión de echarle muchísimo más tiempo para averiguar hasta dónde se pueda llegar con él pues enhorabuena Raydrag es un buen título es un gran título lo marcaremos lo marcaremos a la agenda muy bien pues vamos a pasar ya a me ha pasado por la derecha soy injusto con tres interruptores y una puntuación de ¿cuánto? como veo bien que lo vea que no lo veo bien 63.000 bueno ese es nuestro objetivo de hoy para no quedar últimos la tabla bueno veo que ni por mensajes no así que seguirá más o menos como ayer bueno vamos a darle el tiento de hoy voy a activar el java cpc con con teclado no 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 vale me lo voy a poner aquí vamos ahí ¿por qué? ¿por qué? vamos a caer con el teclado espérate con el cursor tengo que vale vale esto esto no vale ¿eh? ¿y con qué disparo? a ver ¿por usar esto? no no puedo usar esto a ver vaya vale ¿con qué disparo? vale pues con los cursores tampoco parece que se maneja mal a ver ah va el primero espérate 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 a mí no yo con esto no puedo jugar ahí quito a ver será cuestión de acostumbrarme ahí vale vale esto se abría con esta llave no tengo que abrirlo con la llave no se abre espérate ¿de verdad no se abría esto? ¿con esta? era con la azul ¿no? espérate no no si es que no ha entrado vale 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 no lo he hecho para hacer puntos que siempre llegará alguno que está hecho puntos no 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 me he hecho puntos no me he hecho puntos no voy por eso pli plu pli que eso me lo tengo que tragar eso no hay otra bueno cogemos esto ahí cogemos la llave esta nos cargamos al pamplina ahí nos cargamos al pamplina esta esta forma geométrica maldita forma geométrica vamos a la lámpara de fuego a ver nos vamos con el coronavirus vamos para arriba vale cogemos la llave que estamos ya muertos quieto ahí quieto 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 ahí vale estupendo abrimos la puerta suela cobre venga cobre que nos mata el retrovirus vamos a poner la llave que nos hemos dejado atrás venga que esto que esto marcha que esto marcha está todo bien todo bien correcto correcto ahí no quieto 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 no me gustan los controles esto me cago no 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 me agracio no me han matado bueno hemos cogido el primer el primer interruptor claro coger los primeros tres interruptores es como lo básico lo básico del que empieza a jugar a esto ahí quieto quieto vale a ver de dónde hemos dejado la llave voy a coger la llave ahí ¿dónde está la llave? ah que la tengo cogida seré tonto no me ha dado por mirar ahí ahí nos cargamos a este nos cargamos a este vale y vamos a ir por el segundo interruptor vale esto nos tenemos que chupar vale venga venga que vamos a por ti no no ahí quieto 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 muere muere malandrín ahí segundo interruptor hecho venga venga vámonos para abajo yo por ahí puedo ir no es que no entiendo esta zona esta zona que cojo no sé no sé de qué va esa zona quieto 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 tengo mi gatillo con ahí ahí vale vamos a coger la llave tengo que coger la verde pero supongo que después tendré que cogerla vale 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 vamos para arriba nos vamos a ir hacia la zona arriba vámonos ay ay vámonos mierda que no he cogido la llave si eres cap vamos a cargarnos este estupendo cargado ahí los platillos musicales eso muy bien venga vamos vamos que complicado ahí cogemos la llave de arriba si me has muerto ya cuántas vidas me quedan a esto cuántas vidas me quedan dos vidas quieto quieto ahí nada nada eso ha pasado ahí quieto vale 8 ahí quieto ahí ahí vale 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 a ver si esta vez tengo la llave puesta no bien bien a ver si podemos llegar algo por aquí porque el tercer interruptor no tengo yo muy claro no mierda ahora va la caída ahora la liche no tengo yo muy claro si ya es que no tengo yo muy claro si me meto aquí no sé que tengo que hacer no sé si es que puedo pasar a otro sitio que cabrones tengo que coger aquello que tenía que cogerlo si o si me enfadaba digo me enfadaba nos cargamos a todos estos cabrones muere bien cogemos esta llavecilla a ver venga joe macho es que telita es que se me queda enganchado hostia ¿qué ha pasado? a ver venga ahí a ver si puedo abrir esto vale abierto necesito necesito el azul azul vale a ver que no me fío vale o sea si no te llevas la llave anterior no vale nos quedamos aquí ahí ahí venga que el tercero está hecho que vamos a pillar al caballero a ver si podemos hacerlo a mano izquierda mejor si me quedara enganchado ahí esperamos que no esto es de verdad hay si no hay 61.000 y temado bichitos antes de llegar aquí hay aquí que ha pintado ahí que todo se quedara enganchado ¿y ahora qué? tenemos que ir a otra zona, ¿no? sí, tenemos que ir a otra zona, voy a poner a la zona en 3 ¡venga! es más chulo de verdad, ¿eh? tan difícil no es, me queda poquísimo tiempo vale, vale vale, vamos a entrar, venga, vamos a entrar a ver, ¿qué va? vale, vale vale ahí ahí ¡ah! vale ¡ah! pero, ¿toda? ¿esto qué es? ¿hay que cargarse la bombilla o qué? vale, vamos a ir corriendo ¿esto qué es? ¡mierda! ¡hostia! que me he equivocado de llave vale joder, pero bueno, ¿con qué me quedo enganchado? ahí ahí vale muerto vale, yo creo que yo me conformo con... ¿qué pasa? esta llave tampoco, ¿eh? ¿a él de azul? no, yo me llamo azul si la llevaba antes, ¿no? llevaba antes esa llave a ver ¿en serio? yo para mí que te va a pasar la llave venga, ¿qué pasa? ostia, tío, esta llave no es tengo que irme a otro a otra zona bueno, pues a la 4 a ver necesito nada pero si me voy a la 1 a la 1 ¿viene la llave? no a la 1 a la 1 en la 1 no, en la 1 en la 2 a ver, en la 2 no hay nada, vamos a la 3, y en la 3, en la 3 que tengo es a verde, y esta azul no me sirve para, la P3 no me sirve, a ver, tengo otro, bueno, vamos a probar con esta, este problema me queda ya por el próximo tiempo, y creo que he superado al caballero Kike Rodriguez, no, sí, 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 ay, que es la verde, que canto, que difícil, bueno, ahora 3, vamos a la zona 3, aquí estoy ya muerto, no, ahí, 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 venga, vamos a la zona 4, a ver, a ver si llegamos a pasarnos esa puertecilla, venga, hombre, ahí, muy bien, estupendo, ahí, a ver, hasta donde nos llegamos, muy bien, estupendo, venga, sigo por aquí, a ver, no me sigo por aquí, ahí hay un imán, venga, va a pichar este, ok, bien, oh, ok, a ver, toca, vale, hay una llave verde, hay un interruptor, mmm, lástima que solo me quedan las vidas, espérate, se va a acabar el tiempo, pero esa, oh, corre, 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 no, no me da tiempo, no, ahí, corre, 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 uy, uy, que esta ya menos es, y voy a cagar la leche, bueno, pues ya se va a acabar el tiempo, bueno, 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 70.000, eh, ahí, pues, yo creo que sí, ¿no? A ver, si no lo corrijo, pero, a ver, bla, 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 son 10, vale, 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 pues, estupendo, hemos superado al amigo, ese es el mismo objetivo, a ver, tengo un mensaje de alguien, José Ramón, oh, que ya, alguien me ha dicho, ok, tío, muy bien, muy bien, tío, bueno, 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 estupendo, ya, pues, hoy ya hemos terminado la sesión del desafío Amstrad, y ahora voy a hablar un poquito de la serie esta de Silicon Valley, que yo voy a recomendarla, porque ayer vi la última temporada, me encantó, y para los que nos gustan informática y este mundillo, la serie, aunque en tono de comedia, refleja muy bien la parte, la parte más contemporánea del mundo de la informática, que está más relacionada con internet y el boom de las start-up, vale, está en tono de comedia todo, y aunque se salta mucho a unos temas, pues, es muy entretenida, en algunas partes es instructiva, y lo que es el trasfondo técnico, sí que es, sí que está bien documentado, no se inventan excesivamente términos locos, sino que utilizan términos reales, vale, y creo que ha terminado bastante bien, creo que el final ha sido satisfactorio para los que seguimos la serie desde el principio, y a los que no la habéis visto todavía, en esta serie, a ver, un momentito, voy a poner YouTube, vamos a buscar un tráiler de la primera temporada, espérate, espérate, entonces lo vamos a poner aquí, aquí, y vamos a poner Silicon, vale, a ver, si esta es la primera, yo creo que sí que es la primera, tiene seis temporadas, creo, son muy cortitas, los episodios son de 20 minutos, a ver, un segundo y de, ay, a ver, a ver, a ver, a ver, ay, son realmente cortitas los episodios, las temporadas tampoco son muy largas, tampoco se merece que sean más largas, porque si no sería pesado, y vamos a ver el primer, el tráiler de la primera temporada, yo, yo opino igual, eh, hay un algoritmo de compresión, que tiene revolucionistas a nuestros ingenieros, tenemos los recursos,